Una casa de hormigón armado que estaba en peligro desde la pasada estación invernal comenzó a deslizarse porque el suelo está pasado en agua y las familias que las habitan fueron evacuadas para evitar desenlaces fatales, hecho ocurrido en la ciudadela 12 de octubre en el sector denominado el mirador de la avenida 8 de noviembre. La habitación de propiedad de la señora Carmen Iñigues se desplomó significativamente, se cayó una pared y según se dijo se puede derrumbar totalmente en cualquier momento, mientras que la casa de la señora Soy la Capa también está en las mismas condiciones, por lo que personal del gobierno municipal y del cuerpo de bomberos auxiliaron oportunamente a las familias damnificadas. El gobierno municipal ha venido insistiendo permanentemente en la necesidad de construir obras emergentes para evitar este y otros problemas, pero recién en el presente año por gestiones directas del alcalde se consiguió un crédito no reembolsable otorgado por el banco del estado que cubre el 75% para poner en marcha ocho obras emergentes, tanto en el casco urbano como rural. Con ese dinero el gobierno municipal está construyendo entre otras cosas un muro de contención en el talug de la avenida 8 de noviembre donde están desplomándose dichas casas, obra que como dijimos es parte de los ocho proyectos emergentes financiados con ayuda del Banco del Estado y con el aval de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. El alcalde de Piñas, Jose Cueva González, expresó su preocupación frente al problema, pues ya se venía insistiendo sobre la peligrosidad en que se encontraban dichas casas por el deslizamiento de tierra ocurrido el año pasado, todo lo cual se suma a los otros casos que oportunamente han sido difundidos en los distintos medios de comunicación y que incluso motivaron la presencia del presidente de la república economista Rafael Correa Delgado el pasado 5 de marzo. Como es de conocimiento público, el gobierno municipal tiene presentados ante la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos ocho proyectos más de obras emergentes y se están elaborando otros ocho proyectos para enfrentar los estragos tanto de la pasada como de la presente estación invernal. Los trabajos de construcción del muro donde están las casas que se deslizan están a cargo del ingeniero José Fernando Loaiza y se dijo que la obra está prevista para proteger a las distintas familias que habitan por dicho sector en el casco urbano de Piñas. De la misma manera, se dijo oficialmente que el presidente Correa en su visita a Piñas dispuso la construcción de viviendas para trasladar a las familias damnificadas de la pasada y presente estación invernal, así como la reubicación del hospital Luis Moscoso Zambrano, que será de 70 camas y se edificará en otro sector cuyo terreno fue inspeccionado en días pasados por una delegación interministerial.